El Cementerio de la Entrada Nos encontramos en el interior de lo que es el cementerio en la entrada Bueno viajeros, nos encontramos aquí en el cementerio de Arlington donde está enterrado John Kennedy que es subiendo para allí por lo que me han dicho Bueno, acabamos de entrar a lo que es el cementerio, ahí estaba la entrada hemos pasado el control lo que pasa que no puedo llevar el estabilizador, pero bueno, llevo la reflex y esta camarita así chiquitita Bueno, esto que tenemos aquí detrás es lo que era la tumba de John Fitzgerald Kennedy está aquí enterrado junto a su familia y esto donde nos encontramos aquí es su tumba, ahí detrás en esta posición para tener enfrente lo que era la ciudad de Washington ahí enfrente Bueno, mirad, desde aquí se puede ver lo que es toda la ciudad de Washington lo bellísimo que está ahí que aquí solo puedes estar enterrado si has luchado en la guerra con Estados Unidos si no has combatido en batalla aquí no puedes ser enterrado por eso John Kennedy pudo ser enterrado aquí porque él sirvió en el ejército y sirvió en batalla como podemos ver pues hay bastante gente importante del ámbito militar de aquí de Estados Unidos y